Con el objetivo de ampliar las posibilidades para que los trabajadores puedan obtener un patrimonio familiar y en el marco de su 50 aniversario, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lanzó formalmente la nueva línea de crédito Credit Terreno para la compra de terrenos, luego de la reforma a la ley del Instituto en el 2020. En la demoración de nuestro aniversario acabamos de lanzar un nuevo programa de crédito que se llama Credit Terreno, en donde todos los trabajadores que hoy cotizan para Infonavit y tengan una puntuación de 980 puntos van a poder utilizar este crédito para comprar un terreno. El monto máximo es de hasta un millón 900 mil con un plazo de 15 años. Estamos colocando un muy buen número de créditos para la compra de vivienda nueva, para la compra de vivienda existente, pero esta oportunidad nos permite a que personas que no desean ya una vivienda totalmente construida puedan tener la oportunidad de acceder a este crédito y construir la casa que tienen planeada conforme al tamaño y necesidades de la familia. La delegada del Infonavit en Chiapas asegura que con este tipo de crédito ayudará a los trabajadores a adquirir un terreno y poder construir de acuerdo al diseño que más se adecue a las necesidades de cada familia. Lo único que se necesita es precalificar el trabajador a través de mi cuenta Infonavit para que pueda identificar si ya es acreedor a este tipo de crédito. Lo primero que necesitamos es que el terreno tenga los servicios públicos básicos, agua, drenaje y prácticamente que tenga un número de alineación y el uso del suelo sea habitacional. También les pedimos que tenga luz, agua, drenaje, luz, para que tú puedas construir en este espacio y puedas prácticamente después tener la vivienda que deseas. Que también estamos revisando que el terreno tenga cubierto el pago del predial y que tenga liberada la escritura ante el registro de la propiedad privada. ¿Quién te puede vender este terreno? Cualquier persona. Cualquier persona que tenga un terreno con estas características le puede vender a un trabajador sujeto de crédito este terreno. Asimismo, como parte del aniversario del Infonavit, durante el mes de mayo van a lanzar la ventanilla de responsabilidad compartida. Esta ventanilla consiste en poder reestructurar los créditos que otorgamos en su momento en veces salario mínimo a pesos, lo que va a permitir que el trabajador ya no tenga estos incrementos anuales que tenía cada año, ni este incremento en las mensualidades. Esto va a suceder durante el mes de mayo. Les pido que estemos atentos. A través de mi cuenta Infonavit pueden también estar informados de esta reestructura y se llama responsabilidad compartida. Esta es la ventanilla única de responsabilidad compartida. Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.